hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal sociedad y cultura el día de hoy les vamos a mostrar cómo pueden preparar unas deliciosas quesadillas de pancita los invito a que se queden a ver este vídeo para que descubran lo fácil y delicioso que es preparar estas quesadillas acompañen los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estas deliciosas quesadillas de pancita aquí tenemos aproximadamente un kilogramo y medio de pancita de res esta pancita la vamos a lavar muy bien y para ello vamos a necesitar una cucharada de cal y bastante sal estos ingredientes son para retirarle los malos olores que tiene la pancita de res y esta pancita la vamos a guisar para ello vamos a necesitar epazote 7 jitomates rojos aproximadamente 2 cebollas grandes 5 dientes de ajo como estas quesadillas las vamos a hacer con masa aquí tenemos 2 kilogramos de masa esta la conseguimos en las tortillerías y para preparar nuestra masa vamos a necesitar una cucharadita de harina una cucharadita de bicarbonato de sodio y sal no olviden también el aceite este pues es para freír nuestras quesadillas y por último vamos a estar acompañando con lechuga y vamos a hacer una deliciosa salsa de árbol vamos a necesitar 2 jitomates chile de árbol un trocito de cebolla y un diente de ajo con estos ingredientes vamos a preparar unas deliciosas quesadillas los invito a que se queden a ver este vídeo para que descubran lo fácil y delicioso que es prepararla acompañen lo primero que haremos será lavar muy bien la pancita pero primero vamos a disolver la cal con agua vamos a dejar reposar por 2 minutos y después vamos a retirar esta agua ahora retiraremos el agua y vamos a enjuagar muy bien la pancita y después de haberlo enjuagado muy bien ahora vamos vamos a lavarla con sal y vamos a dejar que repose unos 3 minutos después vamos a enjuagar muy bien retiramos el agua de la sal y ahora vamos a enjuagar con agua limpia y bien hemos terminado de lavarla y ahora la vamos a picar vamos a tratar de hacer cortes pequeños hemos terminado de picar la pancita ahora vamos a picar el jitomate ahora vamos a filetear muy bien la cebolla trataremos de cortarla delgadita para que no se vean los trozos muy gruesos y también vamos a picar el ajo en este caso tenemos este utensilio para que los ajos salgan y por último picaremos el paso ahora ha llegado el momento de guisar nuestros ingredientes y vamos a colocar un chorrito de aceite en nuestra cacerola y 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 vamos a condimentar con sal y si ustedes gustan pueden agregar nor suiza este ingrediente pues es opcional dependiendo si ustedes lo quieren utilizar o no en este caso nosotros utilizaremos nor suiza en polvo el jitomate ya está muy bien sazonado le pasó te soltó un olor delicioso y y ahora sí es momento de incorporar la pancita vamos a mover muy bien y vamos a dejar cocer por unos 10 minutos más y también podemos rectificar el sazón si consideran que necesita más sal pues le pueden agregar y 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 agregaremos harina también vamos a necesitar sal y y y agua para poder amasar nuestra masa y ahora con ayuda de nuestras manos vamos a ir amasando y vamos a ir incorporando estos ingredientes y 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 Vamos a ir armando. Vamos a ir armando la tortilla y vamos a rellenar con la pancita que tenemos guisada. Vamos a ir armando. Y ya salió nuestra primera quesadilla. Miren que deliciosa se ve. Y esto haremos con el resto de la masa y las salidas para ir formando nuestras quesadillas. Pues ahora vamos a probar nuestras quesadillas que preparamos. Las vamos a acompañar con lechuga, salsita. Y vamos a ver que deliciosas quedaron. Y de esta manera es como finalizamos con este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Buen provecho y hasta la próxima.